Conocimiento disponible a sus usuarios que pueden comprenderlo, mantenerlo, adaptarlo y extenderlo. Pero el uso de un programa privativo en la sociedad no es desarrollo, es dependencia. Es un problema social y debemos trabajar para eliminar este problema social. Para que el programa privativo no se use. Escribir un programa libre es más o menos una contribución a la sociedad. Cuánta contribución depende de los detalles. Pero escribir un programa privativo no es una contribución sino un golpe, un intento de someter a gente. En términos sociales, el programa privativo es una trampa. Si tiene funcionalidades cómodas y atractivas, son el cebo de la trampa. Atraen a gente a hacerse usuarios del programa y ceder su libertad. Un error, pero muchos no reconocen el error y por lo tanto son vulnerables a cometer el error y no se debe fomentar. Entonces, si tienes la elección de escribir un programa privativo o no hacer nada, es mejor no hacer nada porque así no haces daño. Y la meta del movimiento software libre es que todos los programas sean libres para que todos sus usuarios sean libres. Pero, ¿por qué son estas cuatro libertades las esenciales? ¿Por qué definir el software libre así? Cada libertad tiene su razón. La libertad dos, la de ayudar a los demás, de redistribuir copias exactas cuando quieras, es esencial por motivos fundamentales éticos. Para poder vivir una vida ética de buen miembro de tu comunidad. Si usas un programa sin libertad dos, estás en peligro de caer en un dilema moral. En cualquier momento, cuando tu buen amigo te pida una copia del programa, ¿qué harás? Tendrás que elegir entre dos males. Un mal es darle una copia y romper la licencia del programa. Otro mal es negarle una copia y cumplir con la licencia del programa.